El Colegio Médico de Rancagua hace un fuerte llamado al cierre de la comuna, considerando el alarmante aumento de nuevos casos de COVID-19 que se vienen registrando con rapidez desde la semana pasada, conforme indican las estadísticas, el déficit de reactivos para la toma de PCR, la cuarentena que ya opera en Santiago y el riesgo inminente de saturación del Sistema Regional de Salud de no adoptarse el cierre. Hacemos un llamado al Ministerio de Salud para que considere a la comuna de Rancagua dentro de la nómina de cuarentena. El número de pacientes positivos que hemos tenido en los últimos días ha sido alarmante y esto podría saturar nuestro sistema de salud. Es por ello que llamamos a las autoridades a considerarnos dentro del grupo de cuarentena. Rancagua es una comuna con una gran cantidad de población, una comuna donde llegan y salen muchas personas hacia y desde sus lugares de trabajo. Hacemos el llamado para que la entrada en cuarentena sea de manera oportuna y preventiva. La directiva sostiene que pese a que las autoridades regionales han realizado diversas acciones que permiten el distanciamiento social, que se aminore la circulación de gente y automóviles por las calles centrales de Rancagua, estas son hoy insuficientes, enfatizando con ello lo importante de cerrar la comuna y llamando finalmente a desplazarse lo menos posible hasta la capital regional, pues resulta ser la comuna con el mayor número de casos COVID-19. No queremos repetir las experiencias de las comunas de la región metropolitana. Esperamos sea una cuarentena preventiva a manera de frenar y pausar un poco la curva de casos positivos que ha ido incrementándose día a día.